La nostalgia llega por parte del marsupial hiperactivo y en esta ocasión por la desarrolladora Toys for Buff. Un nuevo juego de Crash llegará el próximo 2 de octubre para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One, después de 12 largos años de no tener una nueva historia de este juego para consolas. Tras una filtración y posterior revelación del juego de This About Time, los fans se vieron entusiasmados. Esta vez, el marsupial, como el mismo título lo menciona, tendrá una aventura a través del tiempo. Esto lo podemos apreciar en el tráiler, con diversos niveles que se muestran desde escenarios futuristas hasta prehistóricos, donde nos tendremos que afrontar a múltiples retos y obstáculos en el camino, utilizando viejos movimientos y nuevas habilidades. La esencia del juego sigue siendo la misma, un juego de plataforma lineal de esos que ya no se ven muy a menudo, más que en los plataformeros independientes. Se podrá utilizar a los personajes de Crash y Coco, y una sorpresa más, Cortex, pudiendo cambiar entre ellos a mitad de partida. El gameplay será complicado y exigente, las dinámicas con los enemigos estarán plagadas de obstáculos que hay que superar para vencerlos. El título contará con dos modos de juego, el moderno, el cual consiste en aparecer en el punto de control cada que mueres, o el modo retro, donde hay que conseguir vidas a lo largo del juego para mantenernos y no comenzar desde un inicio. Si bien la desarrolladora Toys for Bob fue la encargada de hacer el port de Crash Insane Trilogy a Nintendo Switch, por el momento solo se ha confirmado que Crash Bandicoot 4 estará disponible únicamente para PlayStation 4 y Xbox One. Esperemos que en un futuro esté disponible tanto para la Nintendo Switch como para PC. Si te gustó este video dale like y compártelo. Nos vemos en la siguiente.